Bueno, ahora sí lo que ya avanzábamos hace instantes. La polémica que se desató tras la elección de la Miss Universo Paraguay 2014. Todos escuchamos hablar de seguro de estos polémicos tuits que la Miss había publicado entre 2012 y 2013. Ahí vemos el momento en que Sally Jara era coronada Miss Universo Paraguay 2014. Ella en enero del año próximo deberá viajar a Miami a representarnos. Y bueno, obviamente la gente a través de las redes sociales empezó a investigar su pasado y se topó con estos tuits. Ayer me empujó una chica gorda y negra. Cuando me di la vuelta ya había dos iguales. Mamá ya no pude dimensionar por el tamaño, claro. Eso lo tuiteó el 8 de agosto de 2013. La segunda publicación, muy cuestionada, la acusan obviamente de discriminación, de racismo, decía a cuidar la silueta si quieren a sus novios para siempre. No crean esa historia que inventó una gorda de que el amor es lo importante. Estas acusaciones llevaron a la organización a pronunciarse al respecto. La organización dijo que si bien admitió su responsabilidad al no haber investigado previamente a la candidata, dijo que no se le retirará la corona. Y si bien allá en un principio dijo que había sido hackeada, que alguien había publicado esos tuits en su nombre, finalmente anoche fue al programa Teleshow y admitió su culpa. Veamos lo que dijo. Era una cuenta que yo estaba utilizando. Ahora la noche del certamen yo recibo algunos mensajes de gente que me dice mira, estos tuits están saltando que son de hace dos años atrás. Yo reviso mi cuenta Hotmail y verifico que había, evidentemente alguien estaba intentando ingresar a mi cuenta de Twitter. Una vez que probé varias veces, la contraseña ya no me funcionaba cuando yo volví a ingresar. Tuve que irme a una computadora después del evento para poder bloquear esa cuenta. Esos tuits sí fueron míos y fueron de dos años atrás prácticamente. O sea, vos escribiste esto. Exactamente. No fue refiriéndome a la gente gorda ni negra. Fue un comentario que yo hice en un momento en el que yo estaba muy molesta con una persona que tuve un conflicto con esa persona. Y esto que yo puse, lo que están remarcando ahora mismo, lo había hecho para una amiga. Ahora, lo primero sí fue con una persona con la que yo me peleé. Bueno, pasó hace dos años atrás. Hace dos años atrás yo había salido del colegio, era una prácticamente muy adolescente. Son cosas que pasan, ¿verdad? Yo me mantengo en una postura. La gente me trata de discriminativa. No es así. Las personas que me conocen saben la intención de mi corazón. Era una cuenta que yo estaba utilizando. Bueno, muy bien, ahí veíamos, escuchábamos su aclaración. Yo también me corrijo, fue en el programa No Somos Ángeles, donde ella básicamente dijo, era inmadura. Esto sucedió dos años atrás. Hoy día ya no pienso de esa manera. Así que ella va a estar viajando en enero del año próximo a representarnos en el Miss Universo ya en Miami. No, 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 no.